Que siga la búsqueda. Ese fue el reclamo de los familiares de la tripulación del submarino argentino Ara San Juan, desaparecido hace un año con 44 personas a bordo. Los seres queridos de los submarinistas participaron el miércoles en un homenaje en Mar del Plata con presencia del presidente Mauricio Macri, quien reafirmó el compromiso de su gobierno con la investigación. El contacto con el Ara San Juan se perdió el 15 de noviembre de 2017. Había zarpado de Ushuaia en el extremo austral de Argentina de regreso a Mar del Plata. Una hipótesis sostiene que en el submarino se produjo una falla originada por la falta de mantenimiento, según testimonios de los tripulantes previos a zarpar y contados por sus familiares. Otros familiares y amigos se manifestaron en Buenos Aires frente al Congreso, como lo hacen los 15 de cada mes desde hace un año. La búsqueda interrumpida durante el invierno austral se retomó el 7 de septiembre a cargo de una empresa estadounidense, Ocean Infinity, que acaba de anunciar la suspensión de la tarea hasta febrero. Gracias. 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 Gracias.